Banda, nunca te permitas perder tu capacidad de asombro Dios, la neta es que tú no dejas de sorprenderme, gracias Dios Y eres mi fuerza en los tiempos de debilidad No dejas de sorprenderme en la tempestad Eres mi tranquilidad No dejas de sorprenderme Eres la paz que por las noches me hace descansar No dejas de sorprenderme Eres quien provoca mi valentía para no dejar de luchar No dejas de sorprenderme Sorprenderme Hoy con tu palabra Sorprenderme Sorprenderme Hoy con tu amor Sorprenderme Eres quien da propósito y sentido a mi existencia No dejas de sorprenderme Oh, eres la felicidad que se tragó a la tristeza No dejas de sorprenderme Oh, eres el perdón que a mi culpa despedaza No dejas de sorprenderme Sorprenderme Eres en quien yo confío Pues tú sabes bien que tranza No dejas de sorprenderme 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 Hoy con tu palabra Sorprenderme Sorprenderme Hoy con tu amor Sorprenderme Tú eres Dios de milagros y misericordias No dejas de sorprenderme Tú eres Dios de proezas y victorias No dejas de sorprenderme Eres mi padre que rompe las cadenas opresoras No dejas de sorprenderme Eres quien nace de nosotros vencedores y vencedoras No dejas de sorprenderme No, no existe mejor sorpresa que abrir tu palabra y ver una promesa que nos espera Nada le llega a la enseñanza de Cristo y sus méritos en el madero Lero, lero Le canto al diablo pues perdió Pero a ti Dios yo te canto Aleluya 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 Sorprenderme Hoy con tu palabra Sorprenderme Sorprenderme Hoy con tu amor Sorprenderme Sorprenderme Hoy con tu palabra Sorprenderme Sorprende-me Con tu amor Sorprende-me